¿Cuáles son las actividades que se tienen previstas para este 2021 desde el Instituto de Formación Profesional? Hola Gustavo, buenas tardes. Primero te agradezco el tiempo y el espacio que nos brindás siempre. Bueno, mira, vengo con una novedad que es que a partir de mañana vamos a hacer una preinscripción de alumnos en los cursos de carpintería. En realidad se llama Remodelador de Muebles, es un curso que tiene mucha aceptación pero vamos a tratar de este año de que toda la gente que no pudo ir nunca pueda hacerlo porque se han reiterado un curso muy atrapante, digamos, y bueno, hubo gente que ya lo ha hecho en más de una oportunidad. Así que mañana a partir de las 8 de la mañana en la calle General Paz 1111, Yrigoyen, en la esquina justito, ahí a la mañana y después de 19 a 21 a 30 van a poder hacer la inscripción. Bueno, nosotros, obviamente, como nos ha pasado a todos, hemos reducido la cantidad de alumnos, por eso les pido que por favor a la gente que esté interesada se acerque lo antes posible porque solamente vamos a tener un cupo de 15 alumnos por curso. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? Nada, tener muchas ganas de ir, no hace falta tener el secundario completo, con el primario ya está y después, bueno, tener un tiempo disponible, los cursos normalmente son a la tardecita. ¿Y por lo menos llevar el documento de identidad para anotarse? Ahí le tomamos los datos mañana y luego después presenta una documentación que es como una declaración jurada, más en estos momentos, pero eso se hace luego. Lo que quiero dejar en claro es que con estos cursos, son dos cursos de carpintería, es decir, que va a haber 30 lugares, nada más, cuando antes eran casi para uno solo. Este curso tiene una particularidad muy importante. El año pasado presentamos un proyecto a principio de año al Consejo Escolar para que sea el centro el que arregle todo el mobiliario de las escuelas del 9 de julio. Entonces, acá hay tres participantes muy importantes, los tres. La Escuela Técnica Nº 2, con su director Silvio Balbo, que nos permite trabajar en el taller que tienen en el acceso Perón ellos, con todas las máquinas y todo lo indispensable para llevar a cabo este proyecto. Segundo, el Consejo Escolar, que obviamente nos dijo que sí a este proyecto, que será quien nos compre los materiales. Y el centro va a poner toda la mano de obra y ahí nosotros vamos a aprovechar a que los alumnos, mientras van aprendiendo, vamos a ir haciendo que ese trabajo se vea reflejado en todas las escuelas del distrito. Y eso creemos que es algo muy, muy importante, no solo para nosotros como institución, sino para todo el 9 de julio. ¿Y los horarios de ambos cursos, cuáles van a ser y días? Los horarios normalmente son a esta hora, tardecita, ¿sí? De siete, siete y media, porque están siempre dirigidos a la gente que trabaja. Así que normalmente son a la tardecita, tarde-noche, y eso después se ponen de acuerdo con el instructor y en la gran mayoría, ahí deciden en qué horarios tienen y qué días van a tener. Bueno, la importancia también es que esto tiene salida laboral, además del aprendizaje. Por supuesto, mañana arrancamos con esos cursos, pero también tenemos previsto para este año dos cursos de electricidad, donde ya hay gente anotada porque son los que quedaron el año pasado, que lamentablemente no pudieron llevarlo a cabo. También va a estar el curso de gasista o de plomería. En esos cursos hay gente anotada. Pero bueno, en esto de carpintería le vamos a dar prioridad a la gente que nunca hizo el curso. Y luego, a los que ya hicieron y saben y les gusta, y que tengan ganas de volver, que seguro que son la gran mayoría, le vamos a pedir que esperen un poquito para que se vayan matizando, digamos, y que vaya gente nueva también al curso. Darío, nosotros queremos agradecerte el gesto, esta convocatoria abierta a toda la comunidad y los interesados, y si queda algo pendiente, aproveché este momento para expresarlo. Mirá, por ahora nada más, Gustavo, agradecerte yo, a vos el espacio, e invitar a toda la gente del 9 de julio a que tenga ganas. Obviamente, no hace falta decirlo, a las mujeres principalmente, han ido muchas alumnas mujeres el año pasado, que comenzaron y lamentablemente no pudieron llevarlo a cabo. Pero bueno, va a ser con un protocolo muy, muy, pero muy exigente, con 5 alumnos nada más por turno. Así que bueno, vamos a tratar de, entre todos, cuidarnos, más que nada en el tema educativo. Nosotros tenemos un protocolo jurisdiccional de la provincia con la vuelta a clases seguras, que es muy importante. Y bueno, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para tener todo bajo control, digamos, y que no nos ocurra nada. Más allá de que es gente adulta la que va a nuestra escuela, que sabemos que se cuidan, como nos cuidamos todos. Pero bueno, nunca sabe más reflejarlo y recordar a toda la gente que nos cuidemos entre todos, que es un beneficio para toda la comunidad. Bueno, utilizando una palabrita de moda, la burbuja está acotada por lo que mencionás, así que esto va a estar favoreciendo al grupo y al aprendizaje. Al grupo, al aprendizaje, el cuidado al instructor. A ver, está todo relacionado con todo. Acá nos tenemos que cuidar entre todos y no podemos dejar de hacer un esfuerzo mayor para que las clases sean presenciales. Pero, pero, siempre y cuando tengamos en vista y muy, pero muy presente, llevar a cabo el protocolo como corresponde. Darío, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande a toda tu audiencia y nos vemos en cualquier momento.